Bienvenidos, vamos a ver cómo en este vídeo cómo hacer unos faros lo más realistas posibles para una modelo a escala de 1.35. En este caso se trata del DMAG D7 con FRAG 38 de Italerie, de la referencia 371. Ya está el kit construido como veis y el interior de los faros pues metalizado, pintado con pintura metalizada, de acuerdo. En este caso he utilizado la pintura metal medium, del color, del Vallejo y a continuación pues bueno la marca lo que trae son los faros protegidos, como todos los vehículos desarrollados por la ingeniería alemana, que traían una rajita en el interior, los faros, así se aprecia la cámara, simplemente de plástico. A estas versiones pues se les puede también hacer una pequeña lucecita de plástico transparente que vaya justo en la raja central, la rajita central, pero en este vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo hacer una lente que ocupará el faro completamente, de acuerdo. Bueno, lo voy a resumir lo más rápido posible. Bueno, cogeis un trozo de plástico transparente y prendéis la punta, sin que llegue a arder, para que no se ponga negro y lo redondeáis. Simplemente calentadlo, le vais dando con el dedo, que no se ponga negro, recordad que no prenda, de acuerdo. Luego esto lo vais adaptando a lo que es el diámetro, el diámetro del foco. En fin, ¿qué me falta? Bueno, pues sigo quemando y sigo ganando superficie, de acuerdo. Cuando llega un momento en que, este me ha salido demasiado negro. Lo que está negro, como hace reacción, yo lo desecho. Como os digo, vamos ganando diámetro, vamos ganando superficie, vamos ganando cada vez más hasta que, hasta que se consigue, hasta que se consigue, bueno pues, lo, una lente que sea de la misma, del mismo diámetro. Así poquito a poco se iría ganando. Vale, aquí tenemos, os voy a mostrar ya una, una ya conseguida en este sentido y cortada con la cizalla. Esta de aquí que tengo en la punta del taladro, y justamente la he clavado ahí, en el clavito este que utilizo como, como broca. ¿Para qué? Para limarla, para limarla y ya conseguir que quede perfectamente redonda, ¿vale? Y que encaje lo mejor posible dentro de lo que es el, el foco del vehículo. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es, con este micro taladro pues voy, y con una limita, se va limando lo mejor posible. Y voy probando, hasta conseguir, lo que es la semiesfera, del fal. Voy a parar, volvemos a comprobar, si entra dentro del compartimento, ya casi casi que lo tenemos. Seguimos, y así sucesivamente. Cuando ya creamos que hemos conseguido el diámetro adecuado, tendremos que sacarlo de aquí, de la broquita, que en realidad es un clavo, que lo tengo clavado, valga la redundancia, justo en el centro de la lente. Como digo, habrá que sacarlo y habrá que limarlo por la parte trasera, por la parte delantera, pulirlo como si fuera una lente de verdad, lo mejor posible, ¿vale? Vemos que ya cada vez va quedando, no sé si se aprecia en la cámara. Este es el frontal del vehículo, ¿vale? Ya cada vez se aprecia mejor. Y así sucesivamente. Para no alargar el vídeo, voy a hacerlo una vez más. Si no me sale, pues ya corto el vídeo. Pero bueno, ya tenéis la idea de cómo hacer unas lentes lo más realistas posibles. Unos faros lo más realistas posibles. Ya digo que si el faro va blindado...